Bienvenidos a su mega news de saludo a Mario Andrés Moreno, gracias por comenzar la semana con nosotros para estar bien informados. En Miami-Dade la policía ha identificado a uno de sus agentes envuelto en un tiroteo mortal ocurrido el fin de semana en el área de North Miami. Las autoridades aclararon que el hombre que resultó muerto, identificado como Pierre Cherfer, de 25 años, caminaba por la calle con un chaleco antibalas y una escopeta de cartuchos. Y que los agentes negociaron con él durante una hora, pero tuvieron que dispararle cuando éste se puso agresivo. Uno de los agentes, identificado como Sergio Rivera, de 37 años, resultó herido en una pierna. La familia de la víctima aseguran que se trató de una masacre y que por ser afroamericano le dispararon 30 veces. La policía anunció una investigación interna sobre este caso. La policía de Miami-Garden sigue esta noche tras la pista de un hombre que mató a su esposa y a su hija a machetazos. Y dejó a otra niña, su hija también herida de gravedad, en un caso de violencia doméstica. El sospechoso fue identificado por las autoridades como Noel Chambers, de 57 años, quien se encuentra prófugo desde la noche del día sábado cuando agredió a su familia dentro de su casa en la cuadra 600 de la calle 177 del noroeste de la ciudad. Cuando las autoridades llegaron al lugar, sólo encontraron los cadáveres de su mujer y de una niña. Y otra hija de 19 años gravemente herida, el superintendente de Escuela del Condado Miami-Dade, Alberto Carvalho, fue quien informó que la niña asesinada tenía 10 años de edad y que hoy hubo que reforzar la seguridad de la escuela primaria donde asiste la menor. Para cualquier información de manera anónima, puede entregarlo a la línea de alto al crimen en el Condado Miami-Dade al 305-471-8477. Esta mañana se desató el caos en el aeropuerto de Miami cuando una falla informática provocó retrasos en las principales aerolíneas del país. Aunque el problema se resolvió a pocas horas, sí hubo demoras para vuelos de compañías como Southwest, United, JetBlue, Alaska y Delta, que tardaron hasta 40 minutos para poder despegar. Los retrasos por problemas técnicos también se reportaron en los aeropuertos de Chicago, New York, Boston, Atlanta, Fort Lauderdale y Detroit. Muchos pasajeros se quejaron en las redes sociales de sentirse atascados en las terminales. Pero todos los aeropuertos afectados aseguran que el problema está resuelto y que no se reporta ningún retraso por esta causa.